El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado Edgar Elías Azar, rindió su sexto informe de labores. En su discurso, adjudicó que antes que cualquier otra prioridad, se debe privilegiar ya el tema de la justicia y puntualizó que su aplicación no se logra con buenos deseos. Tampoco, precisó, se puede impartir a campo raso y bajo la sombra de un árbol. Con la presencia del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, se refirió a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pero también al estancamiento de los presupuestos judiciales y la falta de autonomía financiera de los tribunales. Aseguró que, sin la oralidad, el destino es pagar los costos históricos, cada cual según su participación. Pidió poner manos a la obra en la implementación del nuevo modelo de justicia, al aseverar que se lograría una mayor publicidad, transparencia, celeridad, inmediatez y claridad en los juicios. Ante los plenos de magistrados y de consejeros de la Judicatura, sostuvo que la justicia no se regatea, escamotea o banaliza, y precisó que ésta es sostén de la gobernabilidad y de la solución pacífica de conflictos. TSJDF Un tribunal a la altura de tu ciudad.